¿Qué pasa gentucilla? Hoy os prometí y os traigo el unboxing de Assassin's Creed Syndicate y nada, vamos a ver lo que nos viene en la cajita, ¿no? Un poquito, nada, mira, vamos a ver, tengo también los otros juegos para que veáis que hay cosas nuevas, por ejemplo el mapa no venía en los otros Assassin's, en los packs, por ejemplo en el Backplug y en el Unity que los tenía yo, no venía mapa y según que me cogí el juego en game venía el mapa, así que vamos a verlo un poquito, a ver que nos viene. Ahí tenemos los antiguos para que veáis un poquito lo que venían también, ¿sabes? Para comparar un poco. Y nada, aquí tenemos, aquí tenemos, aquí está, aquí está, aquí está el Assassin's Creed Unity, con 5 centímetros, si lo queréis, ahí lo tenéis. Y nada, vamos a abrir, vamos a quitarle primero el plástico, a ver si puedo quitarle un poquito, uy, espera, si tengo algo por aquí, ya ves estas, y vamos a quitar el plástico. No puedo hacer las dos cosas a la vez, pero bueno. Y ahí está, la caja es distinta, me gustaba, yo creo que, vamos a abrirla porque este modelo es como más metálico, que estaban chulas, las dos cajas son metálicas. Eso sí, hay otro pack, yo cogí el intermedio, hay el último pack que trae también la figurita. Me habría gustado cogérmela y tal, pero en el próximo modo igual, si sale, yo creo que saldrán más, espero que me saquen, sigan con la saga. Y en el próximo intentaré cogerla con la figurita. Y nada, vamos a ver, os voy a abrir las cajas para que veáis. Esto, mejor aquí. Y, ojo, ojito, eh, ojito. Ah, es de cartón, pero está chula, está chula. Y ahí estamos, tenemos aquí el Black Flag, el juego, que venía el juego primero. Aquí tenemos el Unity, también el juego. Y aquí está, especial edición. Aquí lo tenemos, Syndicate. Qué guau, qué ganas tenía de este juego. Y, pues nada, tenemos aquí el juego. Ahí vemos un poco las imágenes del juego. Tiene muy buena pinta en la época de la revolución industrial, eh. Muy bien, tiene muy, muy buena pinta. Y, lo siguiente que vemos es el disco este que trae la sinfonía en todos. Este es del Black Flag, de la sinfonía, que están muy chulas. Assassin siempre tiene muy buenas sinfonías. Y aquí tenemos otro, el del Unity, que no lo he escuchado, el del Unity, el del Black Flag lo escuché, pero el del Unity todavía no lo he escuchado. Solo he escuchado, solo he escuchado lo del juego, lo del juego. Y me suelo poner, porque están bien chulas las que ponía. Y aquí tenemos el del Black, oye, el del Syndicate. Ahí vemos que traen unas cuantas canciones, traen 30. Y están bastante bien. Habrá que escucharlas. Ya os pondré de vez en cuando alguna. Están muy chulas, eh. Y lo siguiente que me viene en el Black Flag son carticas con imágenes. Están... Esto es una chulada, es una chulada. Ya veis. Traen 2. Está muy guapo, eh. Es una pasada. ¿Cómo se lo curran? Están bien currados. Y vamos a dejarlo aquí, apartado. En el Unity también trae algo parecido. Traen más, traen más, creo. No, traen 2 también. Porque las imágenes son impresionantes. Es una pasada. Ya veis. Y... Esto es lo de Notre Dame. Tiene unas vistas impresionantes. Están muy currados, eh, la verdad. A ver, vamos a dejar aquí este apartado. Porque ahora no viene lo mismo. Esto no viene. Lo que vienen los sobres. Y bueno, aquí luego, en el Black Flag, veis que trae una libreta. Sí. Con imágenes y así. De las secuencias y tal. Y está muy chulo. Está muy currado, eh. Es como tipo cómic. Y está... La verdad es que está bastante curradísimo. A mí me gustó mucho esto. Cuando me cogí la edición intermedia. Pero bueno, la edición gorda, que vale, si no os recuerdo mal, vale 10 o 20 euros más. Y nada, lo único que te viene es la figurita más y ya está. Lo demás es igual. Y está muy chulo. Y seguimos con el Unity, que es otro libro parecido. Está muy currado, eh. Os va enseñando de los personajes, las armas y tal. Está bastante guay. Yo me los he visto y la verdad es que me ha gustado mucho. Me llama mucho la atención. Y esto ya lo podemos meter para adentro ya, en las cajitas. Y vamos ya con... Vamos ya con el... El gran... El gran asesinscript. Luego meto esto. Voy a dejar esto aquí. Y aquí tenemos... Lo que es el mapa que decía. Primero, vamos a ver que trae también el libro. Vamos a... Ahí está. ¡Oh, joder, qué currado está el libro! Está muy, muy guapo. Tiene los bordes estos del símbolo. Está muy chulo. Está muy currado, eh. Y... Vamos a ver. Esto es igual, pero con imágenes y tal. Qué currado está. Ahí está el personaje. El asesino. Tiene unas ganas... Tiene unas ganas de estrenar. Mira, a una chica asesina. Ay, qué bueno. Esto está guay. Y aquí estamos. Con los personajes. Hostia, está muy guapo el visual de este. El blanco, eh. Y las armas. ¡Qué curradas las armas! Están muy curradas. Mira esto. Esto es chunísimo. ¡Guau! Y el... ¡Guau! Y la cuchilla. ¡Qué guapo! Y ahí tenemos el bastón. ¿Tiene puño americano en puesto? ¡Qué guay! Ahí está en la torre de Londres. En la del reloj. ¡Qué guay! Está muy currado, eh. No os voy a enseñar tampoco todo. Si no, vais a tener que estar aquí moviendo. Espera. Está muy curradísimo, eh. Unas ganas tenía del juego. Mirad, mirad. ¡Qué pasada! Trenes y todo ya han puesto. ¡Guau! ¡Qué ganas! Y nada. Nos queda por último ver el mapa. Está muy currado, eh. Vamos a meter esto aquí. Y por último vamos a ver el mapa. Que es la primera vez. Ya os digo, es la primera vez que meten un mapa. Y está... Es grande. Está muy chulo el mapa, eh. Es grandecillo. Joder, ábrete, macho. Está muy bien el mapa, eh. Es bastante grande. ¡Qué chulo! Ahí tenemos las distintas calles y tal. Y creo que por el otro lado leí que había también. Vamos a dar la vuelta. Ah, no. Aquí hay... En inglés. No os puedo traducir porque no tengo ni puta idea. A ver si me apunto para sacarme. Pero está muy currado, eh. Aquí tenéis la botellica esta. Para los alcoholistas. Y nada. Yo creo que... Bueno, está muy bien, eh. Yo creo que me ha gustado más que los otros packs. Porque no traían el pack del mapa y tal. Nada. Tenemos aquí ya el disco. Ya empezaré a subir vídeos. Y nada. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Voy a cerrar esto un poco antes. Uy, es como un puzle. Y nada. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Os empezaré a subir vídeos de Syndicate también. Seguiré con la saga de... De esto de Unity también. Para los que no la hayan visto. Y los que hayan visto, pues... Ya pueden seguir con los de Syndicate. Y nada. Os mando un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!